Hola, hoy tenemos un reto. Vamos a hacer una mega tarta KitKat. Para él vamos a necesitar unos cuantos banquillos. Estos serán tallenos de chocolate. Necesitaremos también chocolate con leche y chocolate puro para hacer postres. Nutella, docilla o cualquier crema de cacao. Con eso será suficiente. Y os digo, el tamaño de la tarta nos dirá cuántas galletas y cuánto chocolate necesitaremos. Por otra parte, os enseño. Yo tengo aquí este recipiente que le vamos a poner estos plastiquitos para que nos sea mucho más fácil el poder desmoldar el KitKat. Y como veis, tengo este otro que le he puesto unas letras con un poquito de relieve para que luego se nos vea mucho más original, que sea exactamente como el KitKat. Así que vamos con el reto. Mientras que ponemos una cazuela al baño María, vamos a cortar en trocitos de chocolate. Y ya tenemos trabajo, porque hay bastante que cortar. Ya tenemos el chocolate derretido. Y ahora vamos a poner una primera capa hasta que cubra las letras. Un pelín más. Pues ya ha estado un cuarto de hora en el congelador. Y ahora estaba tratando de colocar las galletas de manera que nos quede un huequecito por este lado y un huequecito por este otro. Aquí hay mucho hueco, nos falta un trocito de galleta. Como veis, no es igual de grande porque no nos cabe. Nos queda perfecto. ¿Veis? Tiene que quedar un surquito por este lado, otro surquito por este, porque las galletas tienen que quedar dentro del chocolate. Así que seguimos poniendo. Así. Las ponemos intercaladas para que no quede tan feo. Así. Y el trocito cortadito. Que nos quede el mismo grosor. Yo continúo. Y ahora vamos a ponerle una capita de la crema de cacao. Y ahora vamos a ponerle una capita de la crema de cacao. Pues ya hemos puesto la última capa de galletas. Esta última no le vamos a poner cacao, puesto que ya le vamos a añadir todo el chocolate calentito para que nos filtre bien por todas estas rendijas que hemos dejado. Así que con mucho cuidadito vamos a ir echándolo y filtrándolo hasta el final. Mientras que tenemos el KitKat en la nevera, vamos a preparar el envoltorio. Utilizaremos un recipiente igual al que tenemos el KitKat para no estar manipulándolo demasiado. Así que necesitamos un papel rojo de charol y un recorte de la mano. La cuenta de la comprev 어 benefits entre el Koukwayé. También ha estado terminando mucho. En principios, predictable y aspectos de la hospedrez. Pero también ha sido imposibleener. Y la verdadera manera que la cocina haga duro quelques son dos. Para que tenga otra parte Alejandro que esperabas juregar, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como veis, aquí tengo el Mega Kit Kat. Lo acabo de sacar de la nevera. Está bastante heladito para así poderlo manipular mejor. Vamos a envolverlo en papel de aluminio para que no se nos manche nuestro paquete de Kit Kat. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí tenemos nuestro Mega Kit Kat. Espero que os haya gustado. Y con esto va a ser más que un respiro. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!